Música Han pasado 33 años hasta que le ha llegado la oportunidad de acudir a unos Juegos Olímpicos Pero es que en su deporte es casi más difícil clasificarse que ganar una medalla Hoy la foto finish se la sacamos a la esgrima con Lucía Martín Portugués Pues estoy entusiasmada, todavía no sé muy bien cómo afrontar lo que ha sido este hecho de la clasificación olímpica Después de tantísimos años, recoger el testigo de Araceli Entonces estoy todavía un poco contrariada sobre cómo me siento Estoy un poco fingiendo que no es un evento tan importante Porque al final es una competición más para nosotros, yo quiero ir y ganarla Pero creo que si empiezo a hacerla tan grande en mi mente Va a ser un reto mucho más grande de lo que realmente la competición es Es las mismas personas con las que compito casi todos los fines de semana Sí que es verdad que es un evento un poco distinto En el que hay muchos otros deportes, muchas otras distracciones, los otros deportistas Entonces esa parte estoy intentando controlarla un poco con mi psicólogo para no despistarme Pero sí que es verdad que creo que le estoy intentando quitar importancia a lo que es para que me ayude en el rendimiento Pues la esgrima es un deporte que competimos mucho Entonces eso no nos permite entrenar los fines de semana Entrenamos de lunes a viernes, doble sesión los lunes, martes, miércoles y jueves Los viernes no entrenamos por la tarde Un día normal sería, me levanto a las 7 y media, empezamos a entrenar a las 8 De 8 a 11 hacemos esgrima, de 11 a 12 hacemos preparación física De 12 a 1 solemos tener el servicio de fisioterapia, nutrición o lo que necesitemos De 1 a 2 comemos, de 2 a 3 y media descansamos De 3 y media a 5 y media hacemos esgrima otra vez Y de 5 y media a 6 y media, 7, cada uno hace las cosas que tenga que hacer Pues ejercicios de equilibrio, terapias concretas para sus lesiones, ejercicios de atención, lo que necesite Agota porque tiene mucha intensidad Al final al ser un deporte de combate en el que estás haciendo mucho rato combate Pues te desgasta un poco mentalmente Sí que es verdad que mucha gente me dice Ay has cumplido tu sueño de ir a los Juegos Olímpicos Mi sueño es cada día que me levanto de la cama me puedo dedicar a ser deportista profesional Entonces cansa, pero si es por lo que vives y lo que te gusta no cansa tanto Lucía Martín Portugués hace muchos ejercicios de concentración y de atención En la parte técnica de esgrima yo soy malísima técnicamente Lo que pasa es que estratégicamente y en mi forma de competir soy muy buena Pero técnicamente soy malísima Entonces mi entrenador José Luis Álvarez lo que hace es todo el rato ir puliendo esos detalles técnicos Que al final luego te hacen ganar o perder Cuando llegas a un nivel muy alto casi todos los asaltos se resuelven por un tocado o dos tocados Pero son esos pequeños matices los que te hacen ser mejor En nuestro día a día trabajamos muchísimo muchísimo la estrategia O sea el por qué vamos a hacer las cosas y el cómo las vamos a hacer Y uno de los aportes muy importantes que ha traído nuestro entrenador es entender al árbitro Al final en los deportes como el mío el árbitro tiene un papel importantísimo Entonces entender el criterio de esa persona es muy importante para tú adaptar tu esgrima Y enseñarle lo que quieres hacer Está siendo importantísimo, siempre digo que es el mago, el artífice de todo esto Y siempre me decías que vosotras sois muy buenas de verdad pero no estáis organizadas Si yo fuese vuestro entrenador haría las cosas de otra manera Y con el apoyo de Iberdrola pues finalmente pudo ser nuestro entrenador Y tenía razón, haciéndolas de otra manera íbamos a llegar Cuando tienes un día de esos, un día rojo, que nada te sale, que nada funciona Esos son los días más importantes psicológicamente Porque cuantas más veces entrenas en ese estado de ánimo Llegas a la competición y de repente te pasa y lo tienes controlado Porque has trabajado mucho en esa zona Los días que todo te sale, que todo va bien En esos días el trabajo no es importante, lo importante es cuando no te sale Siempre se lo digo a mis compañeras, tanto cuando lo hacen bien como cuando lo hacen mal Ni somos tan buenas cuando ganamos, ni tan malas cuando perdemos Solo que unos días tomamos mejores decisiones que otros Pero siempre somos la misma persona Le diría que tuviese más paciencia, que las cosas llegan Que se dejase aconsejar y que creyese en ella Como había creído hasta siempre, que los sueños se cumplen Las expectativas que pueda tener otra gente hacia mí No generan tanta presión como la que yo ejerzo sobre mí Entonces al final si consigo controlar la mía, la del resto creo que no me va a afectar tanto No hay espacio en el gran palé para toda la gente que quiere ir a verme O sea, esto está siendo terrorífico, terroríficamente bueno Pero sí que es verdad que es precioso Poder mirar a la grada y saber que toda esa gente está ahí por ti Siempre lo digo, papá llamaban a España y hablaban de mí Entonces, qué bonito Yo quiero ir y ganar, porque si no para qué voy Pero sí que es verdad que me centro mucho más en el rendimiento Entonces, ir, hacer lo que tengo que hacer Y conseguirlo, me dejaría contenta